Hola, estamos listos entonces para el último video de la clase de programación porque después las tareas de la clase de diseño web serán valoradas también para la clase de programación. Entonces, en este video voy a explicar cómo elaborar una gráfica estadística. Las gráficas estadísticas, pues vamos a trabajar con el objeto char control. Para ello, ese objeto debe estar enlazado a un origen de datos. Los orígenes de datos, de momento, como usted los ha aprendido a realizar, es a través de un dataset. Entonces, en el dataset que nosotros tenemos dentro de la carpeta data del proyecto, vamos a ir a crear lo que es un data table. Ahorita usted debe tener dos tablas, así como las que está viendo acá. Entonces, le decía, vamos a crear un data table, porque de la única información aquí, hasta ahorita, del único dato que se puede generar gráficas estadísticas, es de la cantidad de alumnos por sexo. Nosotros podríamos también, con un poquito de SQL más avanzado, crear una gráfica estadística del número de personas que nacieron en cada uno de los meses, o el número de personas según edad. Entonces, pero eso nos llevaría demasiado trabajo. Y de momento, lo único que queremos es ver cómo se comporta un objeto char control, en este caso. Cómo extraer la información de la tabla y cómo mostrarla, esos datos numéricos, de manera gráfica. Y valga la redundancia de palabras, a través de una gráfica. Entonces, para ello, nosotros vamos a agregar aquí, clic derecho, y vamos a agregar un data table. A este data table lo vamos a llamar total por sexo. Vamos a agregar, aquí, clic derecho, agregar. Voy a agregar una columna que se llame sexo, y voy a agregar otra columna que se llame total. Esta será de tipo string, no hay ningún problema, pero esta otra sí será de tipo entero. Porque será un dato numérico. Por ejemplo, usted se preguntará, pero ¿y qué es todo ese desorden que va a hacer el profesor Nicolás? Voy a abrir de paso también, debí haberlos abierto, estas dos herramientas, porque mi computadora se tarda un poquito en mostrar la información. Mientras aquellas ventanas abren, voy a decirle que lo que nosotros pretendemos ahorita realizar es una gráfica simple. Quiero aclarar que, además de la gráfica simple, están las gráficas comparativas, donde usted puede crear una gráfica de barras o de columnas con cierta serie de datos y crear una segunda gráfica en la misma área del gráfico. Ya vamos a ver que son áreas de gráfico con otra serie de datos, pero con otro tipo de gráfico también. Bien, entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita, nosotros vamos a colocar, a tener una columna que diga sexo y total, aquí va a decir femenino, tantas mujeres, por ejemplo, 45, acá dirá masculino, tantos varones. Si nosotros agarramos aquí, agarramos y seleccionamos estas seis celdas y yo inserto lo que es, por ejemplo, una gráfica de este tipo. Ahí ya la tengo formada, ¿ven? Masculino o femenino. Incluso yo podría insertar una gráfica circular y ya me dice aquí, por ejemplo, en los diseños, cuál es el porcentaje de masculino y cuál es el porcentaje de femenino. Entonces, observe que rápido se forma una gráfica estadística. Abrí Workbench también para chequear, poner a prueba, antes de ir a escribir código, quiero ir a escribir lo que es la instrucción SQL. Ya vimos nosotros ahorita aquí en Excel qué sencillo era, ¿no? Si no lo sabía hacer de esa manera, pues, en un abrir y cerrar de ojo le di una clasecita de Excel también. Bien, entonces, nuestra base de datos se llama clases virtuales y aquí en clases virtuales está la tabla de estudiantes. Tenemos hasta ahorita, ¿cuántos estudiantes? Cinco estudiantes. Entonces, uno, dos, tres varones, uno, dos femeninos, tres muchachas. Entonces, voy a irme aquí a este query y voy a decir, para eso, para poder nosotros generar gráficas estadísticas, nosotros hacemos uso de las instrucciones SELECT con las funciones de agregado. Hasta voy a agregar aquí un comentario que diga funciones de agregado, pero no sé aquí cómo se agregan los, ahí está un comentario. Entonces, con las funciones de agregado es que nosotros las vamos a realizar. Mientras no hagamos uso de una función de agregado, entonces, la extracción de los datos se nos va a hacer un poquito difícil. Decimos entonces, ocupo el campo sexo y ocupo que cuente, miren, porque los datos, la función count, solo se utiliza para contar valores dentro de las funciones de agregado. Si nosotros ocupáramos, hago uso de la función count porque lo que voy a contar son valores y el tipo de dato dentro del campo que vamos a utilizar se llama sexo y ese tipo de dato es string. Podría ser que usted haga una función de agregado count en un dato numérico, pero en este caso lo que va a hacer, por ejemplo, supóngase que usted tiene la tabla de gastos y usted haga, vamos a ver la estructura aquí para no ir a equivocarme, y usted haga una función de agregado por los valores. Entonces, lo que va a hacer el motor de base de datos es buscar solamente todos aquellos que fueron 800 lempiras, o sea, que va a buscar todos los gastos que sean 800 lempiras y los va a contar, o sea, cuántas veces he gastado 800 lempiras exactamente, cuántas veces he gastado 2.800 o cuántas veces he gastado 100 lempiras. Entonces, repito, la función count, esa es su finalidad, contar, pero si usted ya necesita hacer, saber cuánto es lo que suma estos gastos, entonces usted usa la función de agregado sum, que es este, sum, mire, bien, entonces venimos nosotros acá y decimos count, y el campo sexo, y que esto sea tomado como un total, la extracción de datos se hará de la base de datos ahorita, verdad, porque necesito indicarla aquí que estoy en el motor de base de datos, y la tabla será estudiantes, se me quedó un carácter ahí de metiche, entonces nosotros acá tenemos siempre que hagamos uso de una función de agregado, tenemos que agrupar información, y el campo de agrupación será el campo sexo, entonces si yo hago clic aquí en ejecutar, miren, ahí están las dos muchachas y los tres varones, que son los que se ven aquí ya en detalle, significa entonces que yo he escrito, miren, por eso me vine primero aquí a Workbench, el administrador de base de datos para el servidor de base de datos de MySQL, entonces miren, ya me dio los datos, ahorita, como esto es sencillo, lo que estoy haciendo, y es visible, me están cuadrando estos datos, miren, no tengo problemas yo acá, están cuadrando, están cabalitos, o sea que no hay, si aquí me saliera que hay cinco muchachas y tres varones, significa que la suma de todo esto son ocho, y aquí yo no tengo ocho registros, entonces miren, si yo sumo estos dos totales, dos más tres son cinco, son los cinco estudiantes que están acá, son los cinco registros, entonces, tenga cuidado con eso cuando usted esté haciendo un reporte en el que está visualizando datos numéricos, supóngase que en un futuro le digan a ustedes una base de datos de matrícula de estudiantes, por ejemplo, le digan de la tabla estudiantes, quiero saber cuántos estudiantes están matriculados en tercero de informática y le salgan ahí 300 estudiantes y tal vez solo hay 30, significa que usted está haciendo algo malo y tiene que ir a revisar, ya sea su código, su instrucción SQL, o qué es lo que está pasando, de dónde se está extrayendo información que es incorrecta, muy bien, dicho esto, entonces, ya hicimos la prueba acá, de la instrucción SQL, lo comprobamos que está extrayendo los datos apropiados, entonces, hoy sí, venimos aquí, esto ya está hecho, guardamos cambios, cerramos, y voy a ir aquí a la sección de formularios, y voy a ir a crear, aquí, clic derecho, agregar, vamos a agregar un nuevo Windows Form, y a este formulario se va a llamar gráfica por sexo, siempre el prefijo, frm, gráfica, por sexo, entonces, no crea que se me va a aparecer ya un objeto gráfico ahí, no, se va a aparecer un formulario, miren, y ahora, me voy al cuadro de herramientas, vamos a ver si está el componente ahí, contraigo esta información, contraigo acá, y tiene que estar en datos, y aquí está el objeto Shard, miren, hago clic aquí, lo pegamos, entonces, mientras eso carga, yo también tendré que hacer, pegar un dataset, para los orígenes de datos, ya nosotros sabemos, aquí está, miren, nuestro dataset, allá está, el total de, total por sexo, entonces, voy a cambiar momentáneamente acá, a detalles, y solo voy a traer el campo sexo, lo arrastro, ¿por qué hago esto? porque aquí yo necesito una instancia, al objeto del origen de datos, que es el dataset, y voy a necesitar también, un binding source, porque este objeto, también tiene un binding source, con el que nosotros lo vamos a enlazar, el binding navigator, no lo ocupamos, estos controles, que habíamos pegado, momentáneamente, tampoco los ocupamos, ok, entonces miren, ahí ya lo tenemos casi listo, nos venimos a los controles comunes, y voy a ir a pegar un botón acá, que diga, actualizar, y en el nombre, btn, actualizar, vamos a colocar otro botón, lo que hice fue un doble clic, btn cerrar, hice un doble clic aquí, por eso fue que se agregó, y buscamos acá, la opción cerrar, puede también programarle, hago clic al formulario, y buscamos la propiedad cancel button, para que se cierre el formulario, cuando presionamos la tecla de sketch, y va a ser lo primero que vamos a programar, algunos hasta dicen, ya sé que código va a ir ahí, el close, es lo único que me aprendí de la clase de programación, pero no tiene que ser así, ok, vamos a, hacer un poquito para arriba, esto para ver las propiedades, y, a este le vamos a llamar, o gráfico, objeto gráfico, y fíjese bien, voy a hacer un clic derecho aquí, vamos a ver, si me aparecen las opciones con esto, si no, pues me va a tocar buscarla desde acá, por ejemplo, las áreas del gráfico, nosotros podemos dividir en varias áreas, en varias áreas, un gráfico, para colocar dentro de él, series de datos, que muestran información en una tabla, perdón, en una gráfica, también tiene lo que es un origen de datos, que va a rellenar la serie de datos, esto además tiene, vamos a ver, donde está, para agregar títulos, o sea, que si usted viene acá y hace clic, y agrega un título, miren, vamos a dar clic en azeta, para buscar lo que es la propiedad text, vamos a ver, donde está, no me lo cambia, sino más, name title one, dice nada más, ando buscando, acá está, en la propiedad text, título, vamos a colocar, entonces, allá está, miren, incluso, a esa gráfica, a ese título de gráfica, tiene la propiedad font, para cambiarle, tipo de letra, tamaño de letra, y así sucesivamente, miren, allá está más grandecito, entonces, además de eso, tiene lo que son, las series, vamos a ver, donde están estas series, aquí está, que son las colecciones, de información, de donde se, de donde se puede poblar, miren, aquí están los puntos, para esa serie, si usted va agregando, lo que son los puntos, allá está cambiando, y le dice, por ejemplo, cuál es el valor de x, agrega más puntos, y así sucesivamente, vamos a ver, 20, yo creo que le tengo que dar, también a este, valores, y allá está, miren, y se empieza a poblar, entonces, conociendo esos atributos, nosotros podemos generar, nuestra gráfica, pero no la vamos a estar generando, desde acá, ya sabemos, ya sabemos que tiene un, un char áreas, incluso, el char áreas, tiene, una propiedad, que se llama, enable area 3D, y aquí está, por si usted lo quiere, habilitar, en modo tridimensional, esa gráfica, miren, entonces, dicho esto, vamos a programar, lo primero, que debemos hacer acá, voy a ocultar, esta ventana, voy a aumentar, un poquito, el tamaño de la letra, para que usted lo vea bien, oculto esta ventana también, y empezamos nosotros acá, decimos, string, SQL, va a ser igual, comillas, no me gusta, si, porque no hay, no hay un formato de cadena, que vayamos a dar, entonces decimos, aquí select, incluso, puedo ir a me atraer, la sintaxis, que yo escribí acá, sin el punto y coma, al final, lo copiamos, para no seguir escribiéndola, porque ya está comprobado, que está bien escrito, entonces, aquí le quito, el nombre de la base de datos, y ya queda la instrucción SQL, sin errores, ya sabemos que, ese está muy bien, entonces, ya sabemos que, cuando hagamos una petición, a la de datos, a través del objeto conexión, que por cierto, no lo hemos instanciado, en la parte de arriba, lo tengo que instanciar, aquí exactamente, antes del public, este, o después, no hay ningún problema, donde usted lo escriba, aquí vamos a decir, ADM conexión, será ahora, como variable conexión, y este será la instancia, a un nuevo objeto conexión, a la clase, que nosotros, ya habíamos diseñado, con anterioridad, más que todo, en el cruz de datos, para la tabla de estudiantes, ok, ahora sí, entonces, una vez hecho eso, venimos nosotros, y decimos, si el objeto conexión, al momento de traer datos, con select data, eso nos pide parámetros, mire, la instrucción SQL, y el data table, que va a poblar, entonces, le enviamos, la instrucción SQL, que generamos allá arriba, y el data table, que va a poblar, dentro de ese, de ese clase virtual, que es el dataset, y nosotros vamos a buscar aquí, o a indicar, que la tabla, que se va a poblar, es total, por sexo, abro llaves, porque vamos a especificar, más código, si esto, entonces, me devuelve, verdadero, significa que trajo información, de la tabla, si eso es así, entonces, yo debo en primer lugar, limpiar el contenido, del gráfico, antes de, enlazar, los nuevos datos, porque si no hacemos esto, entonces, cada vez que usted haga clic, en actualizar, se va a agregar, una nueva serie, siempre con información, de, del sexo femenino, y masculino, y con los datos, y, y si se fueron a agregar, más información, por otro lado, del ejecutable, porque el ejecutable, es multi usuario, que significa, que se puede ejecutar, más de una vez, entonces, si alguien, por un lado, está, entonces, decía, si alguien, está poblando, información, con uno, de los ejecutables, o sea, con uno, de los archivos, de salida, o está llenando datos, aquí, desde alguna instrucción, insert, puede ser, que no nos demos cuenta, al hacer clic, en actualizar, si nosotros, no limpiamos, la información, que anteriormente, estaba en el objeto gráfico, se va a venir apilando, una sobre la otra, y eso, nos puede generar, un problema, que al final, no entendemos, que va a estar pasando, allí, y, y la gráfica, no va a estar mostrando, la información, que corresponde, o sea, lo que nosotros, le estamos programando, para eso, llamamos, el objeto gráfico, y, llamamos, por ejemplo, las series, y como estas, son una colección, de datos, las podemos limpiar, también, llamamos, el objeto, o gráfico, siempre el mismo, y en la sección, de los títulos, por ser también, una serie de informaciones, o colección de información, la limpiamos, al objeto gráfico, en la, Sharp Areas, que está, también es por colecciones, las limpiamos, una vez hecho eso, entonces, ahora sí, decimos, o gráfico, .palette, que es la paleta, de colores, que nosotros, ocupamos, que muestre, y le vamos a decir, que necesitamos, que muestre, de, esta, está en, vamos a ver, si no me estoy equivocando, según mis apuntes, chart, color, ah, pero me faltó, hacer algo aquí, me faltó indicar, vamos a darle aquí, dice que está, en el system, en Windows Form, Data Visualization, Charting, entonces, subo, presiono, clic aquí, en la sección de Usings, Using, System, Forms, vamos a ver, Windows, es primero, Windows, Forms, es el conjunto de librerías, que necesito cargar, Data Visualization, Charting, aquí estaba, es por esa razón, que no me aparecía, la sugerencia, cuando yo dije aquí, igual, Chart, a ver, esta se llama, Chart, Color, Paletas, aquí está, y vamos a usar, la que nos viene de Excel, como las paletas de colores, que nos dan en Excel, ok, eso es para la paleta de colores, mire que los nombres, incluso, son, significativos, o sea que, no vaya usted a andar inventando la rueda, escribiendo nombres de variables, inapropiados, como las prácticas de hace 20 años, que la gente escribía, AA, igual, y escribían un valor, y después decían, B, o CC, o BB, era un solo desorden, solo ellos entendían, ok, ahora, vamos a crear, un ChartArea, ChartArea, y le vamos a llamar, Área Gráfico, esto es una, una clase, va a ser igual, a New ChartArea, y el constructor exige, que haya, un, cuando instanciamos un objeto, con la, con la palabra reservada, New, nos pide siempre, que haya un paréntesis, al final de él, eso significa, que está instanciando, a un, a un, a un objeto, basado en una clase, entonces, nosotros ahora decimos, Área Gráfico, punto, Área, 3D Style, punto, enable 3D, igual a verdadero, o sea, que nosotros queremos, que se visualice, de forma tridimensional, o gráfico, punto, SharpAreas, punto, ad, llamamos el método, ad, para agregar, la nueva área de gráfico, que hemos creado, cuidado con esto, que hasta ahorita, estamos agregando, el, CharAreas, todavía, no hemos, enlazado, lo que nos devolvió, de respuesta, aquí, este, SelectData, no lo hemos enlazado, con nuestra gráfica, estamos preparando, el objeto gráfico, para mostrar, esa información, venimos ahora, entonces, se llama, este, Title, título, título gráfico, igual, nuevamente, un objeto, New, Title, abro y cierro paréntesis, punto y coma, y decimos, título gráfico, punto, en su propiedad, text, será igual, abro comillas, y digo, total de estudiantes, por, sexo, punto y coma, decimos, entonces, título gráfico, en su propiedad, font, va a ser igual, a, new font, abro paréntesis, el tipo de letra, que vamos a usar, será, taoma, salgo de las comillas, el tamaño, será 15, y el font style, será, en negrita, ok, continuamos, ahora, que le hemos creado, el graf, el título, a la gráfica, decimos, o gráfico, punto, titles, punto, ad, y, lo agregamos, agregamos, el objeto, que habíamos creado, hecho eso, entonces, decimos, miren, series, y decimos aquí, serie, serie, datos, será igual, a new, series, pero, el nombre, de esta serie, se va a llamar, sexo, y el campo, como está definido, allá, la columna, como la definimos, en el dataset, fue en mayúscula, entonces, por eso, lo estoy escribiendo, de esa manera, acá, tenga cuidado, usted con esto, si esto, no le está mostrando, información, cuando ya esté generando, la gráfica, es porque se equivocó, aquí, en la, y anótelo, que puede ser eso, que usted se equivocó, aquí, en este campo, en este nombre de campo, y usted lo definió, en minúscula, dentro del dataset, vamos a ver, dataset, y está en mayúscula, miren, a este, a esa columna, estoy apuntando ahorita, pero, no está enlazada aún, ojo con eso, después de haber creado, la serie, le decimos, a la serie de datos, que, el tipo de gráfica, sea igual, a series, chart type, y aquí usted, miren, tiene para crear, los diferentes tipos, de gráficos, entonces, usted puede crear, un gráfico de área, que las áreas, pueden ser comparativas, puede agregar, más de una serie, y que compartan, todo es el mismo, chart area, puede crear, uno de columnas, y puede agregar, más de una columna, o sea, más de una serie de columnas, para crear gráficas comparativas, puede crear, uno de fast line, de puntos, de líneas, o de pastel, vamos a quedarnos, ahorita, con la de pastel, entonces, le decimos nosotros, que a esta serie de datos, datos que hemos creado, se va a enlazar, xvalve member, miren, obtiene, o establece, el miembro, del origen de datos, del gráfico, usado para el enlace, de los datos, al valor x, de la serie, que significa, que el campo, de donde se va, aquí ya comenzamos, a indicar el enlace, el campo, de donde se va a enlazar, para mostrar, esa información, es el que nosotros, estamos enviando de acá, sexo, ok, ahora, serie de datos, punto, y esta se llama, yvalve members, o sea que, lo que se muestra, en el eje de x, le estamos diciendo, con la línea anterior, sean los datos, para los datos, que están en el campo, sexo, y ahí, cuáles son los datos, que están, acuérdese, concepto datos, unidad mínima, de información, ya aquí, no debería, estarle recordando, ese concepto, y ahí, en ese campo, sexo, los datos, que están, solo es, las palabras, femenino, y masculino, ahora, los valores, que se van a enlazar, para el eje de y, van a ser, los que vienen, en la columna total, que son los valores, la cantidad de niñas, y la cantidad de varones, luego, nosotros, le decimos, serie de datos, punto, is value, vamos a ver, donde está, show as label, o sea, que los valores, dice, le estaba diciendo, con este, esta propiedad, se muestren, como etiquetas, o sea, estas etiquetas, si nosotros, cambiamos aquí, por ejemplo, cambiar, tipo de gráfico, ahí está, ese de columna, mire, aquí está dándome, estas etiquetas, de ahí arriba, son los valores, que se están mostrando, entonces, eso es lo que nosotros, le estamos diciendo, con este atributo, usted puede venir, y agarrar, por ejemplo, aquí, en los elementos, en los títulos, de los ejes, vamos a ver, en las etiquetas, de los datos, ninguna, y mire, no quedan, o sea, que lo que se está, modificando, con aquel atributo, es esta propiedad, ok, hecho eso, entonces, decimos, que el objeto gráfico, en su propiedad, series, lo vamos a llamar, el método add, y le vamos a mandar, series datos, o sea, que vamos a agregar, la serie de datos, que se configuraron acá, recuérdese, que al inicio del video, dije, que el gráfico, estaba compuesto, por el área, el título, y la serie de información, que se está agregando, entonces, ahora, hasta este momento, se configuraban, esas partes, y después de configurarlas, se agregaban, mire, aquí se agrega la serie, aquí se agrega el título, y aquí se está agregando, lo que es el área de la gráfica, aquí entonces, ya no nos queda, otra más, que decir, que el objeto gráfico, en su propiedad, data source, va a ser igual, al DS, al dataset que tenemos, clases virtuales, y el, la tabla, a la que se va a apuntar, para extraer la información, y mostrarla, dentro del dataset, se llama, total por sexo, bien, vamos a cambiar, entonces, aquí en el explorador de soluciones, en program CS, el formulario de inicio, y decimos aquí, dentro de la tabla, dentro de la carpeta de formularios, queremos el, formulario gráficas, por sexo, ejecutamos, está compilando, aquí me dice, compilación, iniciada, entonces, aquí está, hago clic en actualizar, y, aquí lo tenemos, miren, total de alumnos por sexo, dos en femenino, tres en masculino, podemos venir a cambiar, en este, el tipo de gráfica, por ejemplo, de columnas, control F5, actualizamos, y miren, que sencillo, muy bien, en la plataforma, entonces, yo le voy a indicar, cuáles serán las gráficas, que usted hará, para la tabla de gastos, o de egreso, creo que se llama, esa tabla, gastos, gastos se llama, ok, hasta aquí entonces, con este video,